Y pues tras la reciente entrada en vigencia en territorio salvadoreño de la ley del bitcóin, muchos salvadoreños ya se están acercando a los diferentes puntos Chivo para poder pedir más información acerca de la aplicación que ya estará disponible para muchos salvadoreños. El periodista Dani Guarita hizo todo un recorrido y nos tiene el reporte. Dani, buenas tardes. Así es, buenas tardes. En efecto, esta vez me encuentro en la plaza del divino Salvador del mundo y es que como usted observa, tras de mí se encuentra un cajero Chivo. Acá la población salvadoreña se ha acercado para consultar y también obtener información de cómo hacer uso desde ya de la criptomoneda y también en qué lo estarán utilizando. Escuchemos a continuación. Sí, claro que sí, ya estamos aquí listos, pues ya que es un nuevo método de utilizar una moneda virtual, ya que ha venido, es un beneficio, es un beneficio ya que no estaríamos utilizando lo que es el monero palpable, sino que una moneda virtual a la que ha venido a modernizar El Salvador. ¿Y en qué has pensado gastarte el dinero en la Chivo Wallet? Pues fíjate que he pensado comprar algunas cositas ahí, ir a comer con mi novia y todo eso, y si se puede utilizar por un poquito de otras cosas, pues se puede utilizar, claro. Y a ver qué tal en Bitcoin, cómo se va dando el proceso del dinero también, ¿verdad? Porque dicen que sube y baja y ahí es opcional de uno sacarlo o no, ¿verdad? ¿En qué piensan utilizarlo ustedes? Pues en mi mini negocio. Sí, vendo zapatos de Shopping Center y así. Igual ahorita creo que voy a poder retirar el dinero, venía a ver y hasta ahorita dicen que sí se puede, se puede retirarlo y entonces es lo mismo, pues porque uno puede retirar y puede ingresar también el dinero. ¿Qué has pensado utilizar el dinero de la Wallet? Bueno, hasta ahorita ya compré por medio de Facebook, me aceptaron y compré así, ya probé comprando así y todo, por el código S de barra, el QDUQR. Además, también la población comenta que han habido algunos problemas técnicos al momento de hacer uso del retiro de los 30 dólares, como también el uso de la aplicación del archivo Wallet, pero conozcamos más a detalle de cuáles han sido estos problemas. Pues ha estado un poco lento, se traba mucho, pero dicen que el sistema como está empezando, ¿verdad? Estamos probando, pero sí, aquí están. Bueno, esta es parte de la información que les tengo a esta hora de la tarde. Regreso la señal con ustedes hacia los estudios principales. Buenas tardes.